Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo lo voy a tener que ver? Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplice del fraude. Es más, ¿no tienes ahí la tarjeta? O ponla. Fueron dos días. Al primero pensé... Tres días. Porque lo vi. Tres días. Tres días. Lo vi en las redes sociales. Y pensé que podía ser una noticia falsa. Y luego ya se comprobó de que es real. Y hasta me enviaron una tarjeta. Si el Reforma no dice nada, pues eso es otro asunto. Si el Norte no dice nada, si se quedan callados, ellos cumplen con la máxima del vasallo, que es la de obedecer y callar, porque están alineados a Salinas. Pero yo siempre digo lo que pienso. Y esto lo tenemos que hacer todos los ciudadanos, en los municipios, en las regiones, en los estados. Y este momento nos vamos. Gracias.